Estamos en el taller de audio cuento y en este momento nuestros participantes están grabando sus cuentos. Muy bien, mi hijo, ¿qué acabas de hacer? Un ensayo. ¿Un ensayo sobre qué? Sobre los tres pequeñitos. ¿Es tu cuento? Sí. Muy bien, ¿y lo grabaste? Sí. ¿Con qué lo grabaste? Con este micrófono. Muy bien, gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.